Te canto un somborincano que viene de monte adentro para tener un encuentro con el que se sienta hermano Te canto un somborincano con su ritmo y alegría para que día tras día tengan la satisfacción de estudiar el rico som que alegra la patria mía Prepárate mamacita que lo que traigo es salsa Te traigo un somborincano El somborincano que compuse para ti Te traigo un somborincano Oye mamá linda y oye los tití Te traigo un somborincano Son de Ponce, Puerto Rico Te traigo un somborincano Apriétala, apriétala suavecito Te traigo un somborincano Llévala pa'l rincón y apriétala Me traigo un somborincano Música 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 Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Y aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Prepárame las maletas que me fui Te traigo un somborincano Son que viene de la montaña Me traigo un somborincano Donde el jibarito se baña En el río o en el mar Donde el jibarito se baña Ataca, Mari Donde el jibarito se baña Música Me traigo, como de plano Báilalo, mueve la cintura Me traigo, como de plano Como se mueve mi fiesta y que sabrosura Me traigo, como de plano Si el sol la pone a gozar Me traigo, como de plano Música 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 Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me voy para el trabajo Me voy, me voy, me voy para el trabajo Aunque tú no quieras yo me fui con los capuchinos Me traigo, me voy, me voy para el trabajo Oye que rico, que bueno es Me traigo, me voy, me voy, me voy pero se ve bien rico el sonboricano, aprieta la jeva bien, si el son vino de Puerto Rico. Gracias por ver el video.